Me gusta mucho porque le echamos un guacamulito este juguito de tomate todos los poderes y la salsita esta verde esta bien cajetosa Buenos días, bienvenidos a otro video nuevo en esta ocasión le vamos a grabar un poquito de lo que es aquí en el rancho Costa Rica aquí le voy a poner unas imágenes esta es la plazuela de nosotros aquí en Costa Rica aquí están las letras hoy les voy a mostrar un poquito de lo que es la plazuelita aquí tenemos la iglesia tenemos la astronomía muy buena aquí hay tacos unos tacos muy buenos se los vamos a llevar un ratito más a los tacos se llaman los tacos del Alamo ya está plebeco y 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 Mucha gente cooperó Entre ellos yo Me incluyo Hicieron este callejoncito Pues para irle dando vida A lo que es Costa Rica Si se mira muy pintoresco Muy bonito Aquí la gente que viene a visitarnos Viene y se toma las fotitos Se llevan un bonito recuerdo Entonces Allá al fondo También este corredor Va a ir a lo que es la iglesia Allá está la iglesia Estos murales Lo que les digo Que fueron pintados Por artistas 100% costarricenses ¿Verdad? En la noche Prenden aquí esta lamparita plebe Bien bonito, bien bonito el callejón La verdad Un proyecto muy Muy bonito para nosotros Muy interesante Aquí dice Mire callejón mágico De hecho Aquí está una placa Una placa Con todos los nombres De las personas Que Que participaron De hecho Para no echarles mentiras Miren aquí debo de estar yo Mi negocio se llama Aires acondicionados Martínez Esa es mi empresa Ese es en lo que yo trabajo Pero pues Me gusta mucho también Hacer videos Aquí está la iglesia La iglesia de Costa Rica Le vamos a hacer unas tomas Para lo que es Adentro de Costa Rica Le Ahí está Miren la iglesia Que bonita ¿Ven? Y en esta parte de acá Está la capilla De la Virgen de Guadalupe También Esta se llama Sagrado Corazón de Jesús Y esta es La capilla De la Virgen de Guadalupe Más que ahí Está cerrado No dejan entrar Miren Miren Mostrarles un poquito De lo que es Por dentro La iglesia Y aquí nos quitamos La cachucha Para grabar Ahorita están Todos los que están Aquí preparándose Para la comunión Miren Que bonito Que bonito La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Y aquí tenemos A Chuyito Miren Esta es una parte Del ingenio Que existió Hace tiempo Aquí en Costa Rica Estas son Las bodegas Miren Las bodegas Donde Donde tenían Todo lo que es El azúcar Que sacaban Aquí de la caña Aquí hubo Muchísima Producción De azúcar Este En Costa Rica Allá están Las grúas Miren Allá están Las grúas Donde Agarraban Los Los Paquetes De caña Y Los echaban Al molino Ya quedaron Para la historia Pero se ven Muy bonitas Aquí en el pueblo No Todo esto Todo Todo esto Era parte Del ingenio Todo Esto Quedó En las puras ruinas Chéquense Está muy bonito El parquecito Este Ahora es Una parte Lo hacen Para hacer Los eventos Eventos Culturales Todo lo que hace La sindicatura Los bailes Todo eso Ya aquí los hacen Porque es una esplanada Grande Pues Una esplanada Grande Que la utilizan Para eso Aquí todavía Hay más Más bodegas Mira Está grandísimo La verdad A mí me gusta Mucho pasar Por aquí Y mirar Todo esto De De lo que había Antes Lástima que nunca Me tocó entrar Cuando estaba chiquillo Nunca me tocó entrar Pero si Miren la grúa Se miran Impresionantes De Del tiempo Que tienen Pues Del tiempo Que tienen Y Van a durar Para muchos años Que son las grúas De Costa Rica Está muy chingón Todo esto Aquí es donde Se producían Lo que es La La azúcar Allá adentro Estaban los molinos Vamos a hacer Una toma Un poquito más cerca Para ver si Miramos algo No dejan entrar Hay guardias Aquí Pero Buenos días Buenos días Aquí andamos Tomándole un videíto ¿Para qué? ¿Para el Facebook? Para el YouTube ¿Youtube? Sí mon Lo que es aquí Lo que era el ingenio Oiga Ahí hay todavía Unas máquinas Ya viejas ¿No? Sí Aquí el cigüeñal Que está allá ¿Qué es? Ahí le voy Ay a ver si nos dan Chanza de entrar Plebes Vamos a ver si nos dan Chanza de entrar Y tenemos suerte ¿Nos dan chance de entrar? No Y nos dan chance de entrar Bueno de aquí grabamos Con eso Con eso más que suficiente ¿Verdad? Sí Vamos por bien pagado No, no, no Se entiende Se entiende Y se respeta Oiga Pero está impresionante La verdad Todo esto ¿Verdad? Sí En esta área Donde estaba el molino Ahí está Toda esta área Ajá Toda esta área ¿Verdad? Ajá Y ya las bodegas Era donde Almacenaban ¿Donde almacenaban? Es que hay muchos Hay muchos tipos de bodegas Ah, ok Hay muchas bodegas Hasta allá ¿Verdad? No, es que para allá Para atrás está Grandísimo todavía ¿Verdad? Y Le ves Aquí estamos En la entrada De Costa Rica Y aquí en el puro crucero Miren Aquí donde está La glorieta Aquí está la taquería El Álamos Una de las más emblemáticas Y conocida por nosotros Los de Costa Rica De buenos tacos Miren Aquí mero Taquería El Álamos La pura entrada De Costa Rica Miren Cómo está lleno aquí Chulada Échenle plebes Nos arrancamos Con el video Aquí en la taquería El Álamos ¿Cómo ves más riqueza? ¿Cómo? ¿Al cienuco? Ah Eso padre santo ¿Cómo ves? Sí, hermano Mira nomás Qué chulas Los tacos estos Vamos a grabar Porque estos tacos Más riquez Pocos hay en la república La neta Así de grande Y así de perrones Una quesadillona Una quesadillona A ver cómo están De perrón Las quesadillas Unas con todo Estos son los tacos Del Álamos Los más famosos De Costa Rica Y todos sus alrededores Y todos alrededor Micoqui Qué chingado A ver señora Cómo les gustan Cómo les gustan Los tacos del Álamos Aquí está toda la clica Pues bellos Todos son mis camaradas Mira guachate Los chilitos toreados Quesadillas Qué rollo viejo andando al comal Qué chulada Una carnita de res, cebollitas ¿No hubo trepita ahora? Todavía no llega la trepita Tiene que volver con la trepita Aquí están todas las salsas Flebes de tomate Alza verde, jugo de tomate Guacamole Está el queso, mira, el queso es para las quesadillas Saludos, Robertito Eso, viejón Y las aguas plebes Que tenemos aquí en el Álamo Todos los días, mira Cebada Este es de cebada Este es de horchata Que es mi preferida, la horchata ¿Y no hubo jamaica ahora o sí? Eso, viejón Aquí está la de jamaica y la plebes Mira nomás, qué chulada de agua Dos taquitos con un vasón de agua Con eso amarras ¿Ya, Marrique? Aquí es Conejo la hacemos en la taquería Lala Hoy ya está empezando a llegar toda la gente Es de los canelos Timón Y mi copa coqui aquí Mira, un saludo para copa coqui Aquí estamos, viejón Eso, viejón Marrique, no te acuerdas tú Desde cuándo está Bueno, desde cuándo existe la taquería Lala ¿En qué año? ¿En qué año? ¿1970? Fíjense nomás, plebes Ustedes creen que si tienes fama aquí en Costa Rica La neta, por ser los mejores Gracias a Dios, Marrique ¿Y ahora, domingo, te toca chambear todo el día, Marrique? Todo el día Si modo, hay que atorarle ¿A poco? Aquí los plebes están chicoteados Mira, ya una vez que abren, no paran Los pedidos a domicilio También no paran de comer, Marrique Eso es lo bonito Aquí en la taquería No pasa uno hambre Es una chulada Aquí van estos plebes Miren nomás Te caben a uno la tortilla en la mano, mira De grandes que están Me gusta mucho porque le echamos guacamulito Un poquito de tomate Todos los poderes Y la salsita esta verde está bien cajetosa ¿Eh? ¿Eh? ¿Toreado? ¡Ay, hijo de la brea! ¡Ah, échense plebe! ¡Y ya, pa! Vamos a ver Un chulita con chulada Está muy rico Está muy rico la verdad Me he recomendado Un chulón Es una linda Esa plebe Aquí viene a desayunar Aquí abren de De 8 de la mañana A 6 de la tarde más o menos El horario que quieran venir Paños Coño ¡Y ya, pa! ¡Huero! 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 Hujero! Enlito de aguita esta de Conchata Esa que me gusta Unos rabanitos Esta es la gastronomía que tenemos aquí en Costa Rica, uno de tantos Ay, el portecito no lo dudo Aquí son bien camaradas, por eso nos llevamos bien machinos Le mando un saludo a todos